Un día acá nos tocó despedir a la onda Y hoy nos volvemos a encontrar para homenajear y para despedir Recordemos Papá, cortá, por favor, yo te indijo Ocho años que no está entre nosotros Levantar llamando por teléfono Tarea de antiguos valientes Mis cinco amigos gratis no existen más El siempre triste te dejo sonar Y me llamás en SMS a un beso Hoy se va para siempre Le entra una compañera nueva y no sabemos cómo está Se termina y no tenía cómo ubicarte Estuve sin mail, no estoy en la cómpu Me aburrí en el bondi Ahora, el día que quieras vas a poder hablar y mensajearte Con 800 mil uruguayos en forma ilimitada Y también tener acceso a Internet ilimitado ¿Hay alguien que te puede dar todo esto? ¡Sí! ¡Claro sí! 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 Gracias por ver el video.